A que, a que me quedo contigo después de lo que ha sucedido si aquel amor que me tenías a tu lado se ha terminado y de ese mundo de ilusiones y avaricias nada ha quedado. A que, a que me quedo contigo si el sol de nuestro ayer se ha escondido no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto de caminar hacia un destino donde todo será desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo a que, a que me quedo contigo si el sol de nuestro ayer se ha escondido no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto de caminar hacia un destino donde todo será desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo si me quedo aquí contigo c consultation si te salvo si me quedo aquí contigo es